Te he visto llorar por mí, diciéndome yo te quiero y aguantas tanto por mí que es imposible no verlo. Me has dicho te quiero vida mirándome frente a frente y tus ojos me lanzaban miradas para quererme. Cuando me miras así yo me siento tan perdido que ya no sé dónde ir, creo que de nuevo he nacido. Y no me pidas perdón porque lloras de repente. Tus lágrimas son para mí como el sudor de mi frente. Sigue queriéndome así, es así como yo quiero. Sigue dándome tu amor y yo me doy por entero. Música 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 Cuando me miras así yo me siento tan perdido. Música 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 que ya no sé dónde he, creo que de nuevo he nacido, creo que de nuevo he nacido, creo que de nuevo he nacido.